En entrevista en exclusiva para el programa radiofónico de Javier Poza, María José Cadena, hija de Oscar Cadena Kep, rompió el silencio en torno a los últimos días del presentador. La joven compartió las condiciones de salud de su padre. Recordemos pues que hace cinco semanas, el presentador sufrió una peritonitis aguda, por lo que su familia pidió mantenerlo en oración. Mi padre fue intervenido hace cinco semanas por una peritonitis aguda. Es algo bastante grave y delicado. Tuvo tres intervenciones a lo largo de esas cinco semanas y conforme pasaron los días y las semanas, su salud se fue comprometiendo. Comenzó a explicar la hija del querido conductor. Fue una complicación provocada por la sepsis que provoca la peritonitis y al final sus órganos se fueron deteriorando, su cuerpo se cansó y mi padre tuvo su último momento con un paro cardíaco. Agregó María José. También reveló que Oscar Cadena estaba con sus tirantes puestos. Así parte, unos tirantes muy especiales que aparte le encantan, que ya les contaremos más adelante lo que significa. Por último, la joven aseguró que su padre se fue en paz, rodeado de amor, de muestras de humanidad y de actos de humanidad hermosos en sus últimas cinco semanas en las cuales su salud estuvo comprometida. Ayer, cuando fue todo, sentí una paz inexplicable, un dolor y un vacío enorme que no sé si vaya a borrar en algún momento. Música 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 Gracias por ver el video.